Música Música Cada momento que estoy contigo es mi alivio Cada segundo que formo parte de tu mundo Cada palabra de mi reflejo en tu mirada Cada sonrisa que se queda en mi alma y frustrada Cada momento, cada momento Cada momento, cada momento Puedo imaginar que soy un otro universo Juntos riendo, compartiendo nuestros sentimientos Vivir soñando, caminando sin dirección Estar contigo, viajando en otra dimensión Música 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 Cada momento Música 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 Gracias por ver el video